Música Bienvenidos chicos a un nuevo video más, yo soy Karina Y esto es ropademuñecas.com Si es la primera vez que te encuentras por acá te invito a suscribirte ahí en el botón rojo Y activar la campanita de notificaciones porque es la única manera de que Youtube te informe cada vez que suba un nuevo video Así que espero que este proyecto les guste y que lo pongan en práctica Vamos a realizar un lindísimo vestido para nuestras muñecas Barbies Es un vestido que tiene pinzas, tiene caída, la verdad que está súper bonito y verán lo fácil que es de realizar Y bueno para hacérselo muchísimo más fácil he elaborado el molde y lo tienen disponible en mi canal de Telegram Ahí les está apareciendo, únanse al canal de Telegram Donde les comparto los moldes, los tips, también información de donde yo consigo mis materiales Que suelo utilizar en mis videos Así que chicos, únanse al canal de Telegram, es totalmente gratis Entonces los espero también por ese medio Y bueno, ahora sí empezamos con el video Y quiero también saber sus comentarios Así que escríbanme ahí que les pareció este proyecto Espero que les guste y que lo pongan en práctica Para este proyecto vamos a utilizar tela estampada Yo tengo de esta tela, si tú también deseas adquirirlo En mi canal de Telegram te voy a brindar el link Donde puedes comprar esta tela delgada estampada Vamos a descargar los moldes y vamos a imprimirlos y a trazar sobre la tela Acá tengo mi tela doblada Voy a utilizar la misma tela tanto para lo que es la tela principal como el forro O puedes utilizar otra tela si tú lo deseas para lo que es el forro Entonces acá ya he trazado y estoy cortando Y las pinzas lo vamos a mantener Para después darle costura No vamos a realizar ningún corte en lo que son las pinzas Entonces acá ya tengo mis piezas cortadas Como pueden ver tanto el delantero como la espalda En tela principal y lo que es el forro Y acá tengo lo que es la falda Ok Y vamos entonces acá a realizar un corte Ya que en el molde te indica que es doble Cierto, entonces el doble es para el delantero Y lo que es la espalda vamos a cortar para después unir por los laterales Entonces realizamos acá un corte Ok Y esto será para lo que es la espalda Y acá vamos entonces a unir ambas piezas por los laterales Vamos a darle costura por los laterales y así hacer una sola pieza Ahora sí vamos con la confección Tenemos acá nuestras piezas cortadas Y como les indicaba no vamos a cortar lo que son las pinzas Acá vamos a hacer un doblez y vamos a coser Ya que estas piezas son demasiado pequeñas Y no hay necesidad de realizar corte en lo que son las pinzas Como es en el caso de ropa para personas Ahí sí las pinzas son muchísimo más grandes Entonces necesitamos hacer cortes En el caso de muñecas no Simplemente hacemos un doblez y hacemos la costura así como te muestro Ok Entonces acá lo que es el trazado de las pinzas simplemente sirve de guía Ya lo tenemos acá como pueden ver Y voy a hacer lo mismo en la otra pieza Cosemos entonces ambas pinzas Ya lo tenemos miren Y ahora lo que vamos a hacer es unir con estas otras piezas que vendrían a ser de la espalda Ok Entonces aquí vamos a acomodar estas piezas Y vamos a unir a lo que es el delantero Entonces acá tenemos la pieza delantera Y voy a unir por los laterales Así como te muestro Y vamos a darle costura A medio centímetro aproximadamente Una costura pegadita Entonces acá ya estoy realizando lo que es la costura Para pegar ambos laterales Ambas espaldas al delantero Ok Por los laterales Y hacemos lo mismo con la otra pieza Entonces acá voy a coser ambas espaldas a ambos laterales Terminamos de coser y unir estas piezas Acá ya les muestro Cortamos los hilos Entonces ya lo tenemos Y ahora vamos acá a unir ambas piezas Tanto la tela principal como lo que es el forro Porque en esta ocasión estoy utilizando la misma tela Tanto para la tela principal como el forro Y me ayudo con estos ganchitos para poder unirlos Entonces ahora sí voy a realizar una costura Por todo el borde superior Terminamos de realizar la costura por el borde superior A medio centímetro aproximadamente Y realizamos cortes y piquetes Realizamos cortes de las esquinas Ok Para que tenga una mejor terminación Así como les muestro Y realizamos piquetes Porque son costuras con curva Y entonces al momento de voltear Tendrá así una mejor terminación Volteamos Me ayudo de algún elemento que tenga punta Ok Sacamos bien lo que son las esquinas Así como les muestro Si gustan pueden planchar esta pieza Y así ya tenemos lo que es la parte superior De nuestro vestido Entonces ya tenemos esto Miren como nos ha quedado Y así ya podemos verlo ¿No? Ahora lo que voy a hacer es Ubicar el punto medio Y lo vamos a trazar ¿No? Entonces ahora vamos con la falda La falda vamos a coser ambos laterales Ubicamos en la máquina Y cosemos a medio centímetro aproximadamente Ambos laterales Entonces cosemos acá ambos laterales Si gustas puedes darle una puntada en zig zag O remalle Pero en este caso no es necesario Porque esta tela no deshilacha Como pueden ver Entonces queda muy bien así Y así ya tenemos unido Lo que son las piezas de la falda ¿No? Estas tres piezas Ya lo tenemos en una sola pieza Y acá en la parte superior ¿Ok? Voy a marcar el punto medio Acá Ya lo tenemos Y voy a darle una costura Una puntada Este Acá en la parte superior Con la puntada más grande Que tenga mi máquina ¿Ok? En mi caso es el número 5 Entonces por todo el contorno Vamos a darle un pespunte Ahí Para realizar Un fruncido ¿Ok? Entonces cortamos acá los hilos Y empezamos a jalar Los hilos En ambos extremos Ya lo tenemos Ahí corrugado O fruncido Esta pieza de la falda Y vamos a unir Con la pieza Superior De nuestro vestido Entonces unimos Estas dos piezas Acá Lo ubicamos Me ayudo Con estos ganchitos Que son súper prácticos Y siempre me preguntan ¿Dónde pueden conseguirlos? En mi canal de Telegram Te brindo El link Donde puedes comprar Y adquirir De estos ganchitos Que son súper prácticos Y los puedes adquirir Desde cualquier país Entonces unimos Ambos Ambas piezas Acá con los ganchitos Acá punto medio Con punto medio Por eso Lo marqué ¿No? Punto medio Con punto medio Y ubicamos unos ganchitos Acá Ya lo tenemos Y ahora sí Vamos a coser Y de esta forma Vamos a unir Ambas piezas Terminamos de coser Estas dos Piezas Ya lo tenemos Acá Y ahora Podemos darle Acá un remallado Para que no nos queden Hilos sueltos ¿Ok? Y vamos a darle Un pespunte En la parte superior Para que así tenga Una mejor terminación Entonces acá Le voy a dar Un remallado O puedes hacerlo Con una costura En zig zag Para que tenga Una mejor terminación Acá te muestro Miren Yo lo he remallado Y también he remallado Lo que son Ambos laterales Ahora le voy a dar Una costura Un pespunte Acá por la parte superior Para fijar Ambas piezas Y así Y así También Darle Una mejor Terminación Siempre lo hago Me gusta hacerlo Porque siento Que le da Un mejor acabado Entonces acá Terminamos Cortamos Ambos hilos ¿No? Ya lo tenemos Miren Si gustan Pueden hacerle Un pespunte En la parte superior Pero en este caso Para mí No es necesario Y ahora Vamos a hacer Un doblez Acá En lo que es El lateral Para ubicar Lo que son Los pega-pegas Y acá En la parte inferior Podemos hacer Un doblez Y coser O también Podemos colocar Acá Voy a utilizar Un encaje O blonda Para que tenga Una mejor terminación Entonces Bien pegadito Ahí Vamos a coserlo Por todo el contorno Cortamos acá Los hilos Cortamos el excedente Y miren que Lindo que ha quedado Este detalle Para nuestro vestido Entonces Ahora sí Ya lo tenemos Y vamos a Ubicar Y a coser Lo que son Los pega-pegas O velcro ¿Ok? Aproximadamente Unos 5 a 6 centímetros Y vamos a cortar Dos tiritas delgadas Aproximo Medio centímetro De ancho ¿Ok? Vamos a ubicarlos Y vamos a coserlos En el curso De patronaje Y confección Tienes todo esto Al detalle Cómo ubicarlos Cómo coserlos Así que Si deseas Llevar el curso Conmigo Tienes El link Ahí en la cajita De información Para que puedas ver Todo el contenido Del curso Terminamos de coser Cortamos los hilos Y ya tenemos Nuestro vestido Así de bonito Miren Y ahora Acá Voy a coser Ambos laterales ¿Ok? Y listo chicos Ya tenemos Así Nuestro vestido Terminado Para nuestra Muñeca ¿Y qué les pareció Este proyecto? Vieron que Es un vestido Súper fácil De realizar Con unas cuantas Pinzas Unos cortes Y ya Tenemos Un vestido Súper bonito Bueno chicos Espero que les haya gustado Tanto como a mí Si es así Regálame un like Coméntame ¿Qué te pareció Este proyecto? Me encanta leer Sus comentarios Así que Espero que les haya gustado Tanto como a mí No se olviden De suscribirse En el canal Ahí en el botón rojo Y activar la campanita De notificaciones Así puedan enterarse Cada vez que suba Un nuevo video Yo me despido Entonces Hasta una próxima Oportunidad Pero antes Antes de irme También Si ustedes desean A aprender A confeccionar A realizar Patrones Adaptar Los moldes A sus diferentes Tipos de muñecas Los invito A llevar el curso De patronaje Y confección De ropa Para muñecas Que tengo disponible Y ahí En la cajita De información Y en el primer comentario Tienes el link Para que puedas ver Todo el contenido Del curso Yo me despido Entonces Hasta una próxima Oportunidad Yo soy Karina Y esto es Ropademuñecas.com Nosotros nos vemos En el siguiente proyecto Chao Y esto es